¡Suscríbete al canal! Este es Guajira Camará, Los Cinco de Oro, una agrupación de aquí de Cali, liderada por el maestro Ángel Macías, un pianista que cuando grabaron este disco tenía 22 años de edad, un pianista invidente. También participó el maestro Jaime Perdomo, como lo conocemos, un artista del órgano electrónico, que incluso ustedes pueden escuchar una flauta al fondo, y esa flauta la logra el maestro Jimmy Perdomo en su órgano. Se las dio de tal manera para lograr ese sonido alto y selecto de la flauta. Oiga, el pianista Ángel Macías, tenía 22 años cuando grabó este disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el segundo trabajo discográfico que he publicado en la agrupación Los Cinco de Oro, bajo el sello Felix Colombia. Me decía el maestro Jimmy Perdomo, me decía el maestro Jimmy Perdomo que el primer trabajo no pasó nada, que cosa tan maluca. Dicho por el mismo maestro Jimmy Perdomo, pero no sé, ese trabajo no me gustó ni un poquito. El buen trabajo de ellos dos. Guajira Camará, Los Cinco de Oro, hoy desde el Planeta Salsa. Escuchemos un rato más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!